El Fue, El Fue, El Todo Poderoso ¡Eso es lo divino! ¡Para su santa gloria! ¡La fe! ¡La fe! ¡Joto! ¡La fe! ¡Para que nunca! Hermanos, llegamos acá con toda la fe del mundo Y acá, alentando nuestra selección Y hemos demostrado a todos Cuando se comportan de una forma soberbio Pensaron que iban a hacer la fiesta con nosotros Y nosotros les demostramos con huevo y humildad Que acá está Perú ¡Acá está Perú! ¡Estamos haciendo historia! ¡La fe es lo más lindo de la vida! ¡Eso es lo más lindo de la vida! Así es, te dijimos que esto va a ser David y Goliat Como tú lo dijiste En la experiencia que tuve en el 2011 Y acá estamos ¡Arriba Perú, carajo! ¡Herzón! Gracias por ver el video.